El seminario sobre hidrógeno verde del curso de verano de San Roque dio comienzo este miércoles. Previamente al inicio de las conferencias, la Teniente de Alcalde de Cultura, Ana Ruiz, junto a la responsable de la Universidad de Cádiz en el campus Bahía de Algeciras, Marusa Arias, y el coordinador del seminario, Raúl Sarrias, dieron la bienvenida a los más de 60 alumnos que se han inscrito en el seminario y han presentado los objetivos que se persiguen con la celebración de las diferentes conferencias que se incluyen en el programa. Este primer seminario del curso de verano de la UCA en San Roque, que se ha iniciado hoy, 19 de julio, se impartirá hasta el próximo 21. Esta primera jornada ha contado con dos conferencias, la primera, el dilema del huevo y la gallina en el sector transporte con tecnologías de hidrógeno, a cargo del director general y confundador de Linc Hidrogen, Eugenio Trillo. Cerraba la jornada la conferencia impartida por la ingeniera industrial con más de 20 años de experiencia en riesgos asociados al hidrógeno Victoria Iglesias, bajo el título El éxito del hidrógeno verde frente a la gestión de sus riesgos. Pues lo que yo quiero transmitir es que el éxito del hidrógeno verde como vector energético va a depender de que se gestionen sus riesgos, porque el hidrógeno, aunque sea verde, es peligroso, conocemos sus peligros, pero como ya tenemos mucha experiencia en otros usos, no solo en los usos que se le va a dar al hidrógeno verde, pues tenemos que utilizar esa experiencia para hacer que su riesgo sea aceptable y que lo asumamos como otro riesgo que asumimos en nuestra vida diaria. Llevas una dilatada trayectoria trabajando con el hidrógeno verde, son 20 años. ¿Cómo decidiste entrar en ese sector o en esa temática? Pues no empecé directamente con hidrógeno, empecé con accidentes graves, con la normativa de accidentes graves. Y claro, precisamente, como el hidrógeno sea verde, sea gris, sea del color que sea, es hidrógeno, pues desde que empecé con accidentes graves, con el sector sobre todo del oil and gas, trabajando con muchas empresas incluso de la zona, pues estoy muy acostumbrada a analizar los riesgos de sustancias peligrosas y de hidrógeno, que también es peligroso, por supuesto, aunque podemos gestionar sus riesgos. ¿Esperabas en algún momento que tuviese esta importancia o esta relevancia o que estuviese de actualidad y ahora mismo todo el mundo esté hablando de hidrógeno verde? El hidrógeno verde no es nuevo, lo que pasa es que se le ha dado el impulso la situación sociopolítica que tenemos, pero es algo que se lleva hablando muchos años, ha necesitado este pequeño impulso para que se ponga más de moda, pero no es algo nuevo, no es algo nuevo, así que no nos sorprende. Este seminario está coordinado por el ingeniero industrial y doctor por la Universidad de Cádiz, Raúl Sarrias. Entre los objetivos de este seminario se encuentran abordar los aspectos fundamentales en el proceso de generación y aprovechamiento de hidrógeno de origen renovable y se presentarán algunos proyectos en desarrollo de la mano de empresas aventajadas en este campo. Bueno, lo que nos hemos marcado principalmente es conseguir traer expertos en el sector, pero que tengan ya un conocimiento o que entiendan cuál es el tejido empresarial de la zona, del campo de Gibraltar. Como ya hemos estado comentando, es un sector en el que el campo de Gibraltar debe jugar un papel importante en su desarrollo y para mí ha sido importante intentar conseguir que los expertos que vengan a darnos las conferencias tengan un conocimiento del tejido empresarial y creo que lo hemos conseguido porque de todos los que vienen, la mayoría han desarrollado actividades industriales aquí en la zona, proyectos, distintos tipos de proyectos y de actividades y son conocedores de la industria que tenemos por la zona. ¿Os esperabais esta respuesta de alumnos? Yo personalmente no me la esperaba, yo me conformaba con tener algo parecido a lo que había en cursos en años anteriores, en programas anteriores, pero la verdad es que ha sido un éxito en cuanto a convocatoria de asistentes y esperemos que se vayan contentos y que el sabor de boca que les quede sea bueno. Gracias por ver el video.